A simple vista, el hecho de andar sobre el agua cual bote parece simplemente imposible o hasta mágico, sin embargo, existen miles de especies animales que pueden lograr aquello, y eso se logra explicar gracias a la física. Antes que nada, hay que tener en cuenta un concepto, el cual es el de la tensión superficial. A grandes rasgos, la tensión superficial es una propiedad de los líquidos, en la cual existe una cierta relación entre el líquido y el aire, por lo que el líquido tiende a comportarse como una lámina elástica. Visto de otra manera, la tensión superficial impide que algo se sumerja en el líquido en cuestión, donde para atravesar el líquido y hundirse, se necesita superar esa fuerza. Ahora bien, cada líquido tiene diferente tensión superficial, donde el agua es uno de los que tiene mayor de esta fuerza, dicha cantidad es de 0.073 newtons por metro. Finalmente, otro concepto que puede resultar útil es el de la flotabilidad, donde un cuerpo se hundirá si este supera la densidad del agua, la cual es de 997 kilogramos por metro cúbico. Dicho todo esto, podemos continuar con el video. Como ya se dijo antes, existen muchas especies que tienen la capacidad de andar sobre el agua, pero a continuación solo mencionaré algunas de las más interesantes. Primero tenemos el caso de un famoso bicho que seguramente muchos ya conocen, se trata del zapatero. Este animalito de entre 2 y 3 centímetros de longitud es capaz de desplazarse sobre el agua gracias a su poco peso y largas patas, de las cuales dos pares de ellas poseen unas almohadillas hidrófobas que le hacen permanecer sobre el agua, donde se puede desplazar con mucha facilidad, sobre todo en aguas con corrientes poco fuertes. El siguiente animal es igualmente un bicho. El grillo de la especie Xiacapensis mide apenas 5 milímetros, y más que caminar en el agua, puede saltar en ella, llegando a una altura de 70 centímetros. Este grillo usa un tipo de palas en sus patas que le ayudan a saltar, y al contrario de otros animales que se valen de la tensión superficial, este animal usa el poder de sus patas traseras para crear una bola o burbuja de agua, que le ayuda a impulsarse, y así saltar una buena altura, lo cual le ayuda a huir de sus atacantes. El delfín nariz de botella es la especie más común de la familia Delfinidae. Puede resultar extraño ver a un mamífero que se desplaza bajo el agua en un video sobre animales que andan sobre ella, sin embargo, tienen la capacidad de sacar su cuerpo del agua dejándolo en vertical, mientras que su cola se queda en el agua, y al zarandearla les permitirá moverse con rapidez. Esto es mayormente visto en los espectáculos de delfines de los parques acuáticos. Hasta ahora, hemos visto mamíferos e insectos, pero ahora es el turno de las aves. El achichilique occidental, o achichilique de pico amarillo, es un ave que mide de 55 a 75 centímetros y habita las zonas pantanosas de Estados Unidos y México. Durante su ritual de apareamiento, dos de estas aves competirán en una especie de carrera o danza de agua, para lograr correr sobre el agua, alzan sus cuerpos y extienden sus alas hacia atrás, mientras que usan sus patas especiales para avanzar, llegando a dar hasta los 22 pasos por segundo. Cuando los dos corredores son machos, el que gana es el que se queda con la hembra, y juntos concluirán la ceremonia de apareamiento. El gecko pimeo brasileño es un reptil perteneciente al infraorden de los geckota, y este llega a medir de 2 a 4 centímetros, siendo más pequeño que algunos otros insectos. Este gecko tiene una piel hidrófoba, gracias a la cual logra mantenerse en la superficie. Si no fuera por esa propiedad de su piel, la gota de lluvia más pequeña lograría derribarlo con facilidad. Este animal es prácticamente inmune al agua. Para concluir, está el basilisco verde. Este reptil tiene suficiente peso como para romper la famosa tensión superficial, sin embargo, su capacidad de correr sobre el agua se debe gracias a sus largas piernas, sus patas, las cuales tienen unas membranas especiales, y de la técnica que utilizan, la cual consta de golpear con tal brusquedad y rápida. Es el agua que les hace crear una burbuja de aire bajo sus patas, la cual usan como flotador y también les ayuda a impulsarse. A pesar de ello, el basilisco verde es un buen nadador, ya que puede llegar hasta los 30 minutos bajo la superficie. ¡Suscríbete al canal!